Continuamos con Noticias Infraganti, soy María José Cadena y ahora, como les decía hace unos minutos antes del corte, vamos a tener unas entrevistas especiales con dos personas que han destacado en dos áreas que forman parte de dos generaciones distintas, pero tienen un mensaje muy importante para nuestra comunidad. Primero vamos a escuchar al joven Isaac Gómez, quien es estudiante de la Universidad del Caribe, es una activista ambiental, desde muy temprana edad inició en este camino de preocuparse, pero ocuparse sobre su entorno. Él ganó el premio Reconocerte Joven en la categoría de Activismo Ambiental y nos envía un mensaje muy interesante sobre cómo participar en temas de nuestra comunidad. Hola comunidad de En Cadena y Noticias Infraganti, nos da mucho gusto compartir, como siempre les invitamos a que nos envíen proyectos o personas que quieran compartir temas relevantes para nuestra comunidad quintanarroense y qué mejor que hablar con ganadores y ganadoras de Reconocerte Joven, este premio que entregó el Instituto Municipal de la Juventud en Benito Juárez a diferentes personas, personas jóvenes de nuestra ciudad con diferentes perfiles de otras categorías y entre ellas estoy con Isaac Gómez. Me encanta verte, me encanta saludar, saludarte. Te conozco desde hace un par de años en proyectos ambientales, en proyectos que se están haciendo para nuestra ciudad. Nos hemos encontrado cuando plantan árboles, cuando se están haciendo los camellones de la 20 de noviembre. Ha sido muy divertido el poder ver a chicas y chicos que a través de los años se enteran, van, se involucran y sobre todo que participan en proyectos comunitarios. Y felicidades por tu premio de Reconocerte Joven. Muchas gracias, Mafa. Fue un gusto estar aquí compartiendo este gran premio contigo. Me encanta verte. Cuéntame un poco sobre tu perfil, sobre qué haces, quién eres, para que te conozca nuestra comunidad. Ok, pues yo soy en primera mano estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad del Caribe. Actualmente soy miembro de la organización EcoCaribe. Tengo, soy líder en la parte de logística y media. En EcoCaribe, contándote un poco del proyecto, en EcoCaribe somos un grupo de voluntariado ambiental que hacemos diferentes actividades en toda la ribera maya, en Tulum, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cancún. También hacemos diferentes tipos de actividades que sensibilicen a la ciudadanía para que se enteren y se acerquen ante la problemática del Caribe mexicano que estamos viendo. Desde limpiezas de playa, de diferentes ecosistemas, reforestaciones, sobre todo también promover la educación ambiental. Entonces hacemos de todo un poquito el pro del medio ambiente. Hay una gran población de personas jóvenes en el estado, en nuestra ciudad, aquí en Cancún, en la zona norte. Y el ver que tú comenzaste este camino de preocupación y activismo ambiental y especialización desde incluso antes de entrar a la Universidad del Caribe, ¿no? Es correcto, sí. Yo inicio en el activismo cuando yo tenía 18 años. Inicio mediante justamente este proyecto de Cocaribe en un concurso donde tuve, de hecho, la oportunidad de compartir contigo de un ensayo hablando sobre las problemáticas del Caribe mexicano. Y pues bueno, desde ahí inicia mi historia dentro del activismo. Pero el amor hacia el medio ambiente desde siempre. Y ahora que ya estás enfocado porque, bueno, pues terminaste tus estudios de preparatoria y decidiste estudiar en Quintana Roo, en un lugar como lo es la Universidad del Caribe, y enfocarte justo en seguir especializándote y aprendiendo en estos temas que te apasionan. Sí, la verdad es que el estudio de la naturaleza es algo hermoso, o sea, porque yo creo que la naturaleza es magia. Entonces, dentro de, ahora sí, estudiar la ingeniería ambiental creo que te lleva a buscar las posibles alternativas y soluciones entre diferentes amenazas que estamos viviendo tanto en el Caribe mexicano como a nivel nacional y mundial. Y en este proceso, el formar parte de esta convocatoria que lanzó el INJUVE, ¿cómo te enteraste, cómo te inspiraste también a perderle el miedo quizá a ese síndrome del impostor o la impostora que nos puede llegar, sobre todo a las personas jóvenes, de decir, soy merecedor, voy a meterme, voy a meter mis datos y voy a ver, pues, para poder seguir conociendo a personas que te permitan seguir en esa especialización? Claro, yo me enteré de la convocatoria por redes sociales, pero lo que me motivó a participar es que estaban reconociendo a jóvenes en diferentes categorías que accionan ante proyectos o otras acciones en prueba de ciertas causas y creo que cuando tú accionas por algo que realmente te apasiona y te mueve, logras grandes cosas. Y creo que ahí se puede ver reflejado lo que es el esfuerzo, la disciplina, la constancia. Entonces, yo hablando desde mi punto de lo ambiental, quise participar para, con ese premio, reconocerme no solo a mí, sino a todos los jóvenes, las y los jóvenes que estamos accionando por la preservación del Caribe mexicano. Porque no solo yo, sino muchos voluntarios estamos haciendo actividades, acciones para cuidar de estas maravillas, ¿no? Y justo eso es lo que me movió, alzar la voz y a demostrar que los jóvenes podemos tener un impacto de cambio si todos nos unimos. Claro, qué bonito, qué bonitas palabras nos acabas de compartir. Y lo más importante es que también, ¿tú cuántos años tienes? Para que sepamos así, de verdad, escuchemos todo lo que está diciendo Isaac y escuchemos esa sabiduría, que no importa la edad que tenga, pero ¿cuántos años tienes? Veinte. Veinte años. Mis poderosísimos, veinte años. Muy poderosos y sobre todo el ejemplo que, el ejemplo arrastra, que es lo más importante, y el ejemplo que tienes, a tus veinte años, como quintanarruense, como cancunense en esta ocasión, ¿qué le puedes compartir a las personas que nos están escuchando? Porque, pues, no importa si tienes veinte, no importa si tienes quince o si tienes sesenta, siempre te puedes comenzar en el camino de ocuparte de lo que te rodea, ¿no? Sobre todo en nuestro medio ambiente. Claro, mira, yo creo que la juventud es sinónimo de poder de cambio. Algo que no solo tenemos los jóvenes, lo que acabas de decir, algo que tenemos todos, pero herramientas que tenemos los jóvenes son como la energía, la determinación, la constancia, y esa voz fuerte y clara que la podemos usarla para alzarla, por accionar por los que no pueden hablar, que en este caso es la naturaleza. Hubieron otras categorías de las cuales yo igual estoy maravillado por lo que están haciéndolas y los jóvenes cancunenses, y creo que mi mensaje a ellos es invitarlos a tomar acción. Creo que nuestro planeta está enfrentando diferentes amenazas que atentan no solo a nivel Quintana Roo, sino a nivel mundial, como la contaminación, el cambio climático, pérdida de biodiversidad, problemas y amenazas que nos competen a todos accionar, porque es nuestra responsabilidad, justamente como este premio lo dice Responsabilidad Ambiental, entonces creo que es algo que todos deberíamos hacer. Isaac, como ganador en reconocerte joven en la categoría de Responsabilidad Ambiental, ¿cuáles crees o nos podrías compartir que son los tres consejos fundamentales para comenzar a ser responsables con nuestro medio ambiente? Claro, creo que compartiéndote esta frase, no puedes curar lo que no amas y no puedes amar lo que no conoces, una filosofía con la cual trabajamos en Eco Caribe. Yo creo que el primer consejo sería salir de nuestras cuatro paredes que tenemos en casa e ir a disfrutar de la maravillosa naturaleza que tenemos aquí en Quintana Roo. Otro mensaje que me gustaría compartir es que tenemos en mente que Quintana Roo vive del turismo, no, vive del turismo, vive del turismo que atrae, no, vive de la naturaleza que atrae el turismo. Entonces creo que eso es lo primordial, o sea, salir de esas cuatro paredes y poder ver las maravillas que tenemos en el caribe mexicano y a través de sensibilizarnos, ya podemos cuidar de eso que amamos. Es el primero. La segunda, a mucha gente no le gusta ir al activismo ambiental y voluntariado y es válido, pero también podemos tomar acción desde casa. Entonces el segundo consejo sería, si no te gusta ir a estas actividades, puedes hacer cambios desde casa, haciendo el uso básico de las tres R's, reducir, utilizar y reciclar. Entonces creo que desde ahí es un gran apoyo que le estamos haciendo al medio ambiente. Y como tercer consejo, creo que sería inculcar esta educación ambiental. Creo que de nada sirve buscar hacer esa conciencia cuando no tomamos acción. Entonces creo que la educación ambiental es algo de lo que carece en nuestro país, pero creo que trabajando se puede lograr concientizar, invitar a que tomen acción todas las edades como la acabamos de compartir. Entonces el tercer consejo es invitar a promover esa educación ambiental. Qué maravilla, qué maravilla escucharte Isaac, qué maravilla verte crecer en nuestra comunidad. Y así como Isaac, hay muchas y muchos jóvenes que están esperando nada más a que busquen o encuentren espacios, como lo encontraste tú en Ecocaribe, como lo estás encontrando en la Universidad del Caribe, en esta nueva etapa universitaria que tienes, como seguro lo estás encontrando, al participar en convocatorias como las que lanza el INJUVE. Pero así la lanzan muchas instituciones que tenemos aquí. Y el punto va más allá que un reconocimiento que claro que es importante, claro que es importantísimo reconocer los esfuerzos, las disciplinas, todos los perfiles que hay, pero sobre todo es conocernos, es vernos, es compartir espacios, es compartir ideas. ¿Quién fue la primera persona en tu vida que como que te orilló a tener esta preocupación, esa primera curiosidad quizá de que algo puedes hacer para contribuir en esta naturaleza que tú formas parte también? Claro, creo que para yo encaminarme a este camino ambiental, influyen muchas personas que no necesariamente tienen que estar a nuestro alrededor, sino que las podemos ver a través de redes sociales. A mí un gran ejemplo de inspiración para accionar por nuestro planeta es, bueno, Yossi Zamora. Entonces creo que para mí es mi inspiración porque creo que me ha enseñado que juntos podemos lograr grandes cosas. Tenemos una frase que dice, solo somos una gota y juntos somos el mar. Entonces creo que esto me mueve a poder accionar desde diferentes, desde nuestras trincheras, desde lo que podamos hacer para lograr un cambio positivo. Entonces, este ejemplo de Yossi, una gran activista y comunicóloga ambiental, creo que me ha motivado a empezar a alzar la voz, esa voz que tenemos los jóvenes para usarla en pro del cuidado del medio ambiente. Claro. Yossi, Yossi Zamora, la pueden seguir en Ecocaribe, MX, y sobre todo, bueno, una gran quintanarruense. Les invito a que sigan este trabajo y las grandes posibilidades que hay de activismo en nuestras ciudades, en nuestro estado. ¿Cómo te podemos encontrar, Isaac? ¿Cómo podemos seguir de ese perfil? Que estoy segura que ahorita no son los cimientos. Llevas ya muchos años en este camino, sobre todo motivando a las juventudes. Claro. Pero, bueno, de aquí para arriba y para adelante, ¿no? Sí, seguir alzando la voz por nuestro caribe mexicano. Y me pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales como Isaac Gómez, Isaac-Gómez con doble O y doble Z. O también pueden ver más de cerca e integrarse a las actividades de voluntariado a través de Ecocaribe MX. Por favor, síganos en nuestras redes sociales que están en pantalla. Formen parte de esta comunidad de Infraganti. Y estemos informadas e informados de los proyectos que impactan de manera positiva a nuestro estado. Y si tienen algún proyecto, algún tema que quieran compartirnos, no duden en hacerlo a través de las redes sociales todos los días. Allí estamos conectadas y conectados.